En Mérida ha comenzado hoy la Feria del Empleo y las Nuevas Tecnologías. Un certamen que, como ya les hemos contado, recorre ocho ciudades extremeñas y donde se ofrece información a todos aquellos que buscan empleo. Orientación, asesoramiento y formación para estudiantes y jóvenes, pero también para empresarios, emprendedores y administraciones públicas. Posibilidad de aprender a hacer un currículum, conocer las ayudas para montar una empresa o formarse en nuevas tecnologías. El taller consiste en explicarle a los muchachos que no tienen por qué dejar de ser creativos aunque estén haciendo un currículum vitae. El currículum vitae, además de enseñar nuestra formación, nuestra experiencia, también tiene que reflejar parte de nuestra personalidad y eso lo hacemos con la creatividad. En este punto de orientación express lo que hacemos es un poco de forma reducida nuestro trabajo que se debería desarrollar con mucho más tiempo, pero un poco, pues lo que su palabra dice, la orientación express un poco, pues lo que cada usuario necesita en ese momento, se lo damos. Que quiere revisar el currículum, lo revisamos. Que quiere, por ejemplo, hacer un videocurrículum, le pasamos a nuestros compañeros de videocurrículum. Puede encontrar la Gaceta de Empleo, una Gaceta que se hace desde el programa OPEA, que es una Gaceta de Orientación dedicada a toda la formación, al empleo, al autoempleo y demás.